Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y le recordamos a todos ustedes la encuesta que estamos, o la pregunta que le estamos invitando para que ustedes participen. ¿El separatismo catalán es un movimiento pacífico, como afirma Torra? Si ustedes creen que no, llamen al 905 80 81 40. Si ustedes creen que sí, llamen al 905 80 81 41. Fran, ¿tú a cuál has votado? ¿Cuál crees? A ver, dime, Rami. ¿Cuál crees? Pues hombre, que son muy violentos. Pues entonces tú dices, votas al 905 80 81 40. Está, ustedes voten al que quiera, esto es libre. Pero Fran le ha dado una idea. No, 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 no. Yo diría que es la verdad, a las pruebas me repito. Yo me apunto. Amigos, vamos a continuar porque le preparan a Donald Trump, le están preparando un juicio político, una estrategia electoral o una oportunidad viable para echar a Donald Trump. Esa es la pregunta que se hace el diario El Español. El proceso o juicio político que el partido demócrata estadounidense está decidido a impulsar contra Donald Trump por el escándalo de las presuntas presiones sobre el gobierno ucraniano, pues parece que tienen las faltas o los días contados. Al parecer Donald Trump había hablado con el ministro de Ucrania para que investigaran al hijo de Joseph Biden, bueno, de Biden directamente, porque va a ser el próximo candidato a las elecciones. Todo esto parece que Donald Trump el pasado miércoles lo aclaró, ha dejado que todo lo que se habló lo saliera en el público, pero todos los medios de comunicación nos han dado a entender que Donald Trump va a salir del gobierno, que el Congreso americano va a aceptar ese juicio político y que el Senado va a votar para impulsarle, pero amigos, la verdad es que no es así. Pero para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Don Roberto, ¿Donald Trump va a salir del gobierno después de este juicio político o los demócratas van a salir escaldados, como parece que va a ser? Lo segundo, no tienen ninguna posibilidad. Mira, vamos a ver, este intento de los demócratas de poner en marcha un nuevo impeachment contra Donald Trump, después del estrepitoso fracaso del Russian Gate, que bueno, tiene una lógica particularmente perversa, ya que el problema para ellos es que si no desacreditan a Trump y lo desacreditan ahora y como sea, no es que Trump vaya a ganar las próximas elecciones, es que va a arrasar, porque la situación económica de las clases medias y trabajadoras de los Estados Unidos es la mejor en 60 años. Y para eso, los grandes beneficiarios de la globalización, que como sabes muy bien, ha empobrecido al 90% de los habitantes del planeta, pero ha enriquecido como nunca en la historia al 10% restante, están dispuestos a hacer lo que haga falta. Empezando, empezando por su gran líder, ese genio del mal, llamado George Soros, que ahora, ante el más que probable hundimiento económico de España, está afilando sus garras y cortejando a Sánchez para apoderarse de nuestras riquezas a precio de saldo, que es su gran especialidad. Pero el Partido Demócrata, fíjate... Abre el micrófono. ¿Don Roberto, me escucha? Sí, sí, le escucho, alto y claro. Mire, échese un poquito el teléfono para atrás, porque... Lo echo para atrás. Sí, un poquito, exactamente. Bueno, pues vamos a ver. Es que el Partido Demócrata, además de que es su última oportunidad, porque todas las encuestas le dan vencedor ampliamente a Trump, es que no tiene por primera vez en décadas ni una sola figura de peso que enfrentar a Trump. Por esa razón, Soros ha utilizado toda la capacidad de presión que tiene, y que no es poca, en convencer, mejor dicho, en obligar a Nancy Pelosi, que es la portavoz del Congreso, algo de lo que ella no estaba nada convencida para intentar presentar un impisma. ¿Por qué Nancy Pelosi no estaba nada convencida? Porque es que el tema se les va a volver contra ellos. El tema, señoras y señores, es el siguiente. En el mes de julio hubo una conversación que alguien de inteligencia ha filtrado, cosa que, bueno, la verdad es que las agencias de inteligencia norteamericanas, como se ve en el Russian Gate, están plagadas de enemigos de Trump y de gente pagada por los globalistas, y porque esto, claro, es absolutamente inusual que esto se trascienda. Bien, entonces, en esta conversación, él habla con el presidente, el nuevo presidente de Ucrania, Zelensky, sobre un tema que había sucedido, bueno, esto lo menciona tangencialmente, porque tampoco es el kit de la conversación, porque en la época de Obama, el vicepresidente con Obama, que es un señor que se llama Biden, tenía un hijo que era un golfo que se ha inflado a hacer negocios ilegales en Ucrania, que es el país más corrupto de toda Europa, con una diferencia tremenda. Bueno, entonces, lo que dijo Biden en aquel momento es que el fiscal general de Ucrania estaba investigando a su hijo, llamó al presidente y le dijo, oye, o echas al fiscal general o te congelo toda la ayuda norteamericana que está en camino, y fue lo que hizo. Pero claro, fíjate, ahora querían darle la vuelta a este tema, pero el problema es que el documento desclasificado no muestra que hubiera un quid pro quo, ni que retuviera ayuda económica, o que Trump haya dicho que iba a retener ayuda económica a cambio de investigar al hijo de Biden, ni establece ninguna relación causal. Y por lo tanto, y con esto termino, coloca en una situación muy, muy mala a los demócratas, porque lo que ha salido y está en toda la prensa es que el hijo de Biden era un corrupto, que Biden es un corrupto, y es el tío, fíjate, es el tío número uno que tienen para presentar contra Trump, porque es que no tienen prácticamente a nadie. Y, bueno, entonces dicen, bueno, es que la acusación es la siguiente, es decir, Trump le ha pedido que investigue al hijo de Biden para quitarse a este tío de encima porque iba a ganar las elecciones. Bueno, ni por el forro sabéis que no iba a ganar las elecciones, aparte de que Biden, que era un tipo muy, muy inteligente, un tipo muy rápido contestando a la gente, ha tenido un declive físico y psíquico terrible. Tan es así que hace unos días dijo que iba a presentar su ficha médica, porque se le olvidan las fechas, se queda en blanco, cosa que no tiene nada que ver con el Biden del pasado. Y entonces esto es así. El problema, como digo, es que el documento desclasificado no muestra que Trump le haya amenazado al nuevo presidente de Ucrania con cortarle nada, como hizo Biden, para frenar la investigación de su hijo. Y además el nuevo presidente ha confirmado las palabras de Biden. O sea que esto va a ser un boomerang que se le va a volver contra los demócratas. Contra los demócratas. Se le va a volver este juicio político que quiere hacer a Donald Trump. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. Nos vemos la próxima semana. Venga. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Y continuamos, amigos, continuamos porque yo creo que es muy importante que hablemos de esta niña que ha dado un discurso estatal, Greta Thunberg, esta señorita que dio un discurso en la ONU, una niña que está siendo utilizada, que, bueno, desgraciadamente, pues parecía más la novia de Chucky que una niña de 16 años, que ustedes van a ver lo que dicen y la forma que dicen. Lo cierto es que es el títere de los grandes lobbies de la energía verde que están utilizándolo para que, bueno, pues ustedes se conciencien y empiecen a, cuando le metan impuestos, más impuestos, verdes, pues digan que por su bien, cuando a ustedes le vayan metiendo toda esta industria pues determinadas cosas, como el tema del veganismo, etcétera, etcétera, pues ustedes vayan aceptando. Vamos a ver primero a esta chiquita, a Greta, y esa cara, amigos, que a uno le pone los pelos de punta. Esto es todo mal. No debería estar aquí. No debería estar en la escuela, en el otro lado del océano. Pero todos nos jóvenes vienen a la gente para la esperanza. ¿Cómo se puede? Usted ha robado mis sueños y mis sueños con sus palabras vacíos. Y, pero, yo soy una de las ganas. Las personas sufren, las personas moran. Entres ecosistemas están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y todo lo que puedes hablar es el dinero y las historias de crecimiento económico eterno. Es increíble, vamos, esta niña lo que tiene que hacer, en vez de, lógicamente, dar estos discursos que no van con ella, pues estar estudiando y cuidarse un poco. Y no viajar tanto, porque cuando uno utiliza un avión, pues contamina mucho. O cuando utiliza, por ejemplo, el yate de la familia real de Mónaco, pues también contamina mucho. A mí me da muchísima pena, Greta Thunberg, debo decirlo, de verdad. Esta niña, que además es una niña que padece Asperger, está siendo tan vilmente utilizada, no solo por el lobby verde, sino también por sus propios padres que consienten esta utilización de la menor. Y luego hay que plantearse el espectáculo que está dando la ONU. Si realmente la ONU, que es una organización fallida, sigue sirviendo para algo. Porque llevar a una niña y utilizarla de esta manera para hacer política, me da igual en qué sentido, a mí me parece terrible. Esto raya el maltrato infantil, lo digo completamente en serio. A ver, tengo sentimientos encontrados con este tema. Primero, lo de la ONU. La ONU es un fake y es un default de lo que podía y debería de ser. No tiene mucho sentido, más allá de colocar a los amiguetes progres que se dedican a esto. Y por otro lado, es que claro, esta niña, es que tiene una enfermedad muy grave. Es que tiene una enfermedad muy grave. Yo no puedo decir nada sobre esta niña porque, insisto, tiene una enfermedad muy grave. Lo que sí quiero decir es que los padres, que no tienen vergüenza. O sea, esos padres deberían de estar mirados por un psicólogo o un psiquiatra a ver si es normal que una niña con un síndrome como el que tiene esta niña la expongan ante el mundo a esta serie de cosas. Yo creo que debería intervenir en serio servicios sociales, porque es que es tremendo. Esto raya en la más anormalidad absoluta y en ser un mal padre. Ya no es un tema de la neoreligión verde, ya no es un tema de eso, es la utilización de esta menor. ¿Os imagináis que esta menor la estuviesen utilizando para decir lo contrario, que el cambio climático no existe? Imaginaos, poneros un momento en esa situación. ¿Qué estarían diciendo? Que hay una utilización de una menor brutal. Pues es que me da igual el mensaje de la niña. Lo tremendo es la exposición, lo que le están haciendo a esta niña. Porque ella se lo cree. Como adultos analizaremos y podemos analizar... Esta niña se lo cree. Claro, pero es que esta niña, vamos a analizar, esta niña se lo cree porque tiene además un problema médico importante. Y porque la han convencido que esto es así. Y los padres le han lavado la cabeza. Entonces son una serie de personajes irresponsables. A mí me da muchísima pena. Pero esta niña está moviendo, es el inicio de ese gran movimiento verde, esas grandes manifestaciones, cuando, amigos, pues todo esto tiene... A ver, siempre punta con esta cámara. A ver, realización. Ahí, muy bien. Todo esto tiene un trasfondo económico y concretamente para Greta. Si ustedes quieren saber el botín que se va a llevar, pues se va a llevar un botín de un millón de dólares. Concretamente ahí está la noticia que lo dice. Un millón de dólares tras ganar el premio Nobel Alternativo. Nada más y nada menos. Y todo lo que Greta propone, amigos, pues lo hemos dicho. Por eso, imagínense que en España se ponen los impuestos a la buen terminación que esta señorita quiere poner. Pues seguramente que supondría un impuesto de más de 60.000 millones de euros al año. Así lo explica Luis Gómez, un bioquímico español, dice. Pone el siguiente ejemplo. Los niños salen los viernes a la calle y reclaman un impuesto al CO2, por ejemplo, en Alemania, de 180 euros por tonelada al año. Desde ya mismo. Y proponen un nivel cero de emisiones de CO2 para el 2035. En España, donde emitimos unos 325 millones de toneladas de CO2 al año, la factura del impuesto, como ha propuesto, supondría 58.500 millones de euros al año. Y dice este bioquímico, para que ustedes lo puedan comparar, pues prácticamente es el presupuesto que España gasta en educación. Por esto es importante que todos ustedes lo sepan, porque luego al final, quien paga todas estas mamás rachadas, somos los de siempre, los ciudadanos de pie, ¿no? Pero es que es mentira. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos aquí, yo sí que sí. Pero no es mentira lo del impuesto. Vamos a ver, no es mentira todo. Es que es ese problema. Pero lo del impuesto no es mentira. No, lo del impuesto no es mentira lo que lo pide. Pero vamos a ver, cuando yo digo que es mentira, es aquí un trabajo radical por determinados lobbies importantísimos, por ejemplo, en decirnos que el gas natural, y ponerle ese nombre, es natural. Entonces la gente se dice, ah, pues el gas natural no contamina. No, mire usted, el gas natural cuando se extrae y lo quita el metano, contamina muchísimo, mucho más, mucho más que lo que la gente se piensa. Pero el nombre, como es natural, claro, es que mire usted, el carbón es natural. Sí, sí, todo es natural, pero la contaminación es salvaje. Mire usted, los coches eléctricos, las pilas con las que se hace para fabricar un coche eléctrico es mucho más contaminante que un coche diésel. Pero ¿por qué no nos cuentan esto? Dice, ¿estamos viviendo un cambio climático? Claro, si vivimos de una glaciación. Pero entonces escuchemos también a los científicos que dicen que eso se ha provocado por el hombre es ya lo que yo dudo. Y no lo dudo yo, lo duda mucha gente. Los primeros los de la NASA. Y para que aquel que dude también de esto, que se meta en la página web de la NASA y empiece a verificar cosas que aquí acabamos de contar. A mí me parece muy grave el informe que ha publicado mi admirado Luis Ignacio Gómez, porque lo que hay detrás, fijaos, yo decía antes que, y le iba a llamar zapatero, que Pedro Sánchez había reivindicado el New Deal verde. Bueno, pues esta es la teoría más light de esta neoreligión ecologista radical que viene. Hay otra teoría que es la que sostiene la extrema izquierda y la que está de fondo de las teorías de Greta Thunberg, que viene a decir que para que el planeta sea sostenible tiene que haber un decrecimiento económico. Es decir, nos tenemos que empobrecer absolutamente todos para que ellos tengan su planeta sostenible. Y esta es la teoría que hay detrás de los que le escriben el discurso a esta cría. Y eso es gravísimo. Y sobre todo es gravísimo que ese tipo de barbaridad, es decir, la pobreza, hacer a los pobres aún más pobres, lo esté sosteniendo la ONU. Esa organización que dice luchar precisamente contra la pobreza. Aquí el problema es que la ONU es una organización que hace mucho tiempo ya no se dedica a defender la democracia ni a nada para lo que fueron creadas las Naciones Unidas en su día, la Sociedad de Naciones. El problema es que la ONU es un conglomerado en manos precisamente de los enemigos de la libertad. Y lo que hay de fondo es un discurso profundamente no anticapitalista ya, anti-occidental. Y me parece gravísimo. Yo animo a todo el mundo de verdad a leer en Libre Mercado el informe de Luis porque lo pone negro sobre blanco, que es lo que hay detrás, y además hace un esfuerzo y lo cuantifica. Y Luis es uno de los mayores expertos en estos temas que hay. Yo te diría, Almudena, que además hay un hecho tangible. Cuando hablamos de este, tú le llamas el New Deal Green. Es que lo llaman ellos así, Green New Deal. Claro, mira, cuando tú te has estado toda la vida esforzando por ser comunista y resulta que las teorías comunistas se caen por sí mismas, te tienes que agarrar otra serie de cosas. Exacto. Entonces, ¿a qué me agarro? Pues hombre, yo voy a ser el más ecologista del mundo y voy a hacer políticas para eso. Mira, cuando dicen salvad el planeta, lo que están diciendo es salvad el socialismo. Claro. Ese es el resumen de lo que hemos visto de Greta Thunberg. Eso es. ¿Por qué? Porque hay que empobrecer a la masa para que ellos sean los líderes. Y eso no quiere decir que no estemos a favor de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay que aclararlo. Eso que quede claro. Pero sí estoy en contra del socialismo. No, no, pero vamos a ver. Radicalmente. Y lo que hay aquí detrás no es ecología. La ecología es la que practican los agricultores, los campesinos, los que saben del campo, los guardas forestales. Los cazadores. Los cazadores. Esto es socialismo del más rancio y antiguo envuelto en una neoreligión verde. Claro. Yo insisto, todas esas personas que has nombrado, yo voy a Castilla-La Mancha con frecuencia. Y yo he visto como gente, cazadores, de estos que se preocupan de que el campo, porque es que les gusta, les interesa, adoran el campo, adoran los animales. Yo he visto como hace unos años, no sé si acordáis, en el salvaje incendio que hubo en Guadalajara, llorar a la gente del campo. Por supuesto, los incendios son un drama. Porque les interesa. Porque es que es una cosa que viene de ellos. Pero claro, esas mismas gentes son los que esta izquierda rancia les llama fachas porque les gustan las cazas y los toros. Entonces dices, mira, la pérdida de Norte es tremenda. Y entonces dices, no, no, estos son los que no quieren el mundo verde famoso. Y mire usted, ¿pero qué me está contando? Diga usted la verdad, no mienta. El mundo tiene que ser verde. No, el mundo, entre otras cosas, el mundo es azul. Lo que tiene, al rojo, iba a decir, tiene que ser libre, pero es verdad, tiene que ser al rojo. Porque al final, todos quieren al final una cosa, freírnos a impuestos y prohibirnos. Ir contra el liberalismo. Falta una cosa, el mundo al rojo, igualdad. Igualdad. Eso siempre es muy bonito, el rojo y el guadal. Se nos acaba el tiempo. Y yo quiero, de nuevo, para recordar a todos los telespectadores, la pregunta, la pregunta que le estamos haciendo. ¿El separatismo catalán es un movimiento pacífico, como afirma Torra? Pues, lógicamente, amigos, en ustedes está la decisión de decirlo. Si creen que son pacíficos, llaman al 905-80-81-40. Perdón, que no son pacíficos. Y si creen que sí son pacíficos, pues llaman al 905-80-81-41. Pero nuestra querida Almudena Negro, si antes ya lo tenía claro, ahora todavía lo tiene más después de ese asalto que ha habido al Parlamento catalán por medio de estos salvajes, ¿no, Almudena? Bueno, el numerito que se ha montado en el Parlamento catalán, cuando han sabido que estos 7 se iban a prisión incondicional, que han llegado a expulsar a Ciudadanos, a montar la Algarada del Siglo, a pedir la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña, que ya es tremenda la cosa, no sé si Marlaska lo ha apoyado o no, esto es lo que ignoro, me parece terrible. De verdad, hay que aplicar el 155 ya, porque es que la Algarada no la han montado unos manifestantes a la puerta del Parlamento, es que la han montado los propios diputados dentro. Oye, que a Julián Muñoz se le puso una gestora en Marbella por cosas mucho menos graves, como es el trincar. Ya va siendo hora. Es terrible lo que está contando Almudena de Paso el Jueves, es terrible. O sea, que te expulsen de un Parlamento en una democracia porque... Por defender a la Guardia Civil y la Constitución. Por defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y la Constitución? Vamos, esto es... En fin, no sé dónde vamos a llegar. ¿Tú tenías dudas de que votar en la encuesta? ¿Yo? Sí. Estaba pensando en gastarte una broma y votar que sí. Joder. Mira, lógicamente... Yo pensaba que a lo mejor a lo largo del programa ibas cambiando de opinión. Claro, claro, claro. Si me iba a volver más independentista rojo salvaje, ¿no? Porque esto, mira, qué ejemplo le estás dando tú a alguien que está a punto de realizar el paso a ser un extremista. O sea, ahora mismo los CDRs están envalentonados. Y dicen, yo voy a salir a la calle, voy a romper lo que sea, que le tengo que pegar un tiro a alguien, se lo pego. Bueno, lo de la prisión incondicional igual hace que se lo piensen, ¿eh? Sí, claro, pero detrás, mira, detrás está la... Te quiero recordar que las hay con bolsos de mil euros en las manifestaciones de los CDR. Sí, sí, sí. No la veo yo... Evidente, evidente. Qué pena. Qué pena, qué pena, amigos. Nos tenemos que despedir dando las gracias a nuestros invitados por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Almudena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Y les recordamos cómo ha quedado la encuesta. Ahora, esa encuesta donde más o menos veíamos o preguntábamos a los telespectadores si los sediciosos, amigos, forman un movimiento violento o no. En este caso, como decía Torra, que no son violentos. Y a ustedes les preguntamos si el separatismo catalán es un movimiento pacífico, como afirma Torra. Y ustedes han votado en un 70% que no, que no. Evidentemente, amigos, esto. Gente es violenta, rancia, radical y de la peor calaña. Y ustedes han ratificado con un 70% la pregunta. Nos tenemos que despedir de todos ustedes, dándoles las gracias por estar ahí, detrás de la televisión. Y además, deseándoles que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Y precisamente, hoy vamos a despedirnos con un homenaje a nuestros héroes, a esos aviadores, amigos, que han dado la vida por España. Un homenaje a todos nuestros soldados y a todas nuestras fuerzas armadas que luchan para que usted viva seguro y para que España cada día sea mejor y más grande. Hasta el próximo domingo, al próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!